Polanco estuvo por allá en la oficina en el día de ayer con la finalidad de que se puede esclarecer esta situación donde lo están vinculando, dice una persona que no lo conoce, es un hecho que él quiere que se pueda saber la verdad sobre lo mismo. Él se presentó a la fiscalía, se puso a disposición en la tarde ayer, nos llamó Smarly con la finalidad de que vinieramos a conversar en ese punto. Y lo que tenían era una orden de arresto. Nada, nosotros estamos prestos con la intención de probar al tribunal que nuestro representante no tiene ningún vínculo con relación a esa persona. Quiero decirle entonces a los familiares que dicen que él es el responsable de organizar ese viaje, la desaparición de su valiente. Bueno, nosotros confiamos en nuestro cliente, Elía Polanco, él nos ha manifestado reiteradamente de que no tiene ningún vínculo. Más bien, todos saben que él es un regidor y hay muchos, es lo que nos dicen, muchos adversarios políticos y que quizás eso sea un punto de partida con relación a la acusación.